Una potencia mundial, porque no somos el patio de atrás De ninguna... The future will be bright, I'm strong, super Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Lejos del tiempo, cerca del dolor Just this construction No pienso regresar Para nunca me extrañes No tengas que llorar Revolución Este es mi club y lo llevo en el corazón Deje el trabajo, la familia, hasta mi almohada Sí Soy un límite Yo te asumí Sin papeles Ando sin papeles Inmigrante y legal Lo que queda más allá del sol Y si un Polencias que dan Demor al andar De rostro Y un arreí En los brazos Y si un Quizá mañana no haya más mañana